Que tiene tu mirada Que no puedo explicar Cuando miro en tus ojos ¿Qué es de esa historiedad? Porque amiga querida Consigue sin quedarte Que pides el amor Si me hablo de amistad Acá estoy en el bosque De tu corazón Has guardado para mí Un poquito de tu amor Que tiene tu mirada Que no puedo explicar Cuando miro en tus ojos ¿Qué es de esa historiedad? Porque amiga querida Consigue sin quedarte Porque miro en tus ojos Si me hablo de amistad Acá estoy en el bosque De tu corazón De tu corazón Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Qué es de esa historia? ¿Qué es esa historia? De tu corazón De tu corazón Te daré todo Te daré todo Te daré todo De la gracia